Una eventual reestructuración en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAD, que pueda realizar la próxima gestión edil no preocupa a la actual gerente, Kenny Heredia, quien desmintió que en los últimos años se haya incrementado el personal de manera de medida. Es normal en una gestión judicial, yo simplemente voy a decir que el SEGAD, al margen de las limitaciones, porque mucho se ha hablado sobre el exceso de personal, y eso quiero que lo dejen bien claro y lo pongan con negrita. Nosotros seguimos trabajando en el SEGAD con el CAP. ¿Qué cosa es el CAP? El cuadro de asignación de personal del año 2009. Desde el año 2009 no hemos modificado el CAP, a pesar de que la ciudad ha crecido. También Heredia García saludó el viaje realizado a España por el electo alcalde de la ciudad de Lidio Espinosa para buscar alternativas que permitan atender el difícil problema del arrojo de desechos. El jefe del SEGAD espera que se busque una opción sostenible que ayude a reducir los índices de contaminación en la ciudad. Parece bien que el señor Elidio haya ido a España para que siga manejando este tema, pero sí he pedido en base a la experiencia que tenemos que evalúen bien las propuestas, porque a veces uno adquiere una tecnología, pero el problema es la sostenibilidad. En el tema ambiental no debe haber colores políticos. Ya se ha acordado en la COP 20, en la COP 20 lo que tenemos que hacer los gobiernos locales es reducir los gases de efecto invernadero. Además indicó que se tiene que buscar la modalidad público-privada para construir una planta de tratamiento en el relleno sanitario de El Milagro.